Hola chicos, me encantaría que se suscribieran para ser una familia más grande, comenzamos. Juan de Dios Pantoja desmiente que todo lo que pasa con Kimberly Loaiza sea armado y muestra pruebas, ya que lo acusan de haber registrado la canción Error hace dos años. También muestra pruebas de cuando le escribió a su asistente para cambiar de casa por todo el problema con Kimberly. Dice que no es para presionar a Kimberly, que él aceptará con el tiempo si Kimberly no quiere estar con él. ¿Qué opinan ustedes? Digan, como era de esperarse, mis haters ya están tratando de inventar, más bien tratando de hacerles creer que esto fue un plan, que esto lo hice desde hace mucho tiempo, que el video lo grabé desde hace mucho tiempo, que la canción la escribimos desde hace mucho tiempo. Y pues nada, yo una vez más aquí para callarle la boca a muchas personas que se están llenando el hocico con esas mentiras, voy a mostrar varias pruebas para dejar bien en claro que no es así como lo están diciendo, que se están equivocando una vez más, que me están difamando una vez más. La primera cosa que quiero aclarar es sobre la última historia que acabo de subir, en donde este bastardo de MAURG1 sube que le llegó el registro de la canción de Error, que por cierto se registró hace más de dos años, y de verdad que es increíble la ignorancia de las personas a veces. Entonces, miren, les voy a platicar, para empezar, para registrar algo no tienes que poner tu nombre artístico, tu nombre tiene que ser, pues tu nombre real, Juan Díos Pantoja Núñez, y deberían de venir los nombres de todos los que fueron parte del registro, ¿no? Otra cosa, en ese registro dice DJ Pantoja, no dice JD, o sea, lo pusieron al revés, no se dieron cuenta de eso. Y otra cosa, si fue hace más de dos años el registro, ¿acaso yo soy vidente para saber que iba a tener a Kima? Porque la canción tiene letra referente a mi hija. Tan tonto de verdad que lo crean, pero bueno, voy a seguir aclarando más dudas todavía. Por favor, abran los ojos y dense cuenta de las cosas que hacen con tal de dejarme mal, o sea, son demasiados inventos, ahora están inventando un registro autoral. Fíjense a lo que llegan las personas. La verdad, no es que me quiera victimizar, pero dense cuenta de todas las personas que están en contra mía y de lo que son capaces de hacer solo por afectarme. Pero bueno, otra prueba más que voy a dar es que yo no conocí esta casa, nunca había venido a esta casa. La conseguimos hace días porque Kimberly me pidió lo que ya les conté. Tengo prueba de ello, les voy a mostrar la conversación, más bien cuando yo le pedí a mi asistente que me buscara esta casa. No pensé que tenía que llegar a esto, pero a veces me hacen hacerlo porque me da más coraje, de verdad, que inventen cosas y que muchos de ustedes se las crean. Entonces, yo les voy a abrir los ojos con todas estas historias que voy a estar subiendo. Así que a continuación, la conversación que tengo con Zapari cuando le pedí esta casa. Ok, y lo grabamos de otro celular para que se den cuenta que pues es una conversación real. Ok, supongo que con esa conversación ustedes ya viendo la fecha van atando cabos y se dan cuenta que más o menos en esas fechas, creo que ese día o al día siguiente que me consiguió la casa, subí una historia de aquí, de este lugar y de hecho se los expliqué. Muchos dijeron, ay, con esas historias tengo que entender que no está con Kim y no es como que yo quería ocultar eso porque igual grabé un video para confesarles todo y la situación como está pasando, el video que subí a mi canal, el último video que subí a mi canal. Pero bueno, ok, estamos en esta casa, yo estaba con mucha depresión, ya ahorita estoy un poco mejor. Mis amigos saben cómo la estaba pasando, vinieron a apoyarme. Y pues nada, o sea, siempre vienen preparados. Todas las veces que me veo con, son mis productores de videos, son mis productores de música, además de ser mis amigos y siempre tienen pues que las cosas básicas por si se nos ocurre hacer una canción. Somos personas ocupadas que nos gusta trabajar, nos gusta también aprovechar el tiempo y de hecho, ahorita que estamos aquí, antes de irnos, vamos a grabar a lo mejor otro videíto para mi disco porque tengo que avanzar, tengo un compromiso como ya se los dije. Tengo un disco con 12 canciones, tengo que grabar como 10 videos. Esto de coronavirus nos paralizó mucho, entonces pues va a tocar hacer algo así en casa otra vez. Entonces, como lo hicimos, o sea, como se imaginan que el video lo grabé hace tanto tiempo si en, les voy a mostrar ahorita las fotos, hay fotos recientes que mi mamá le pasó al Safari Film, al Daniel Nice. Mi mamá, fotos que había tomado a la niña hace días, se las mandó para que las imprimieran y ponerlas ahí. O sea, empezamos a buscar como recuerditos, fotos de la niña, fotos mías. O sea, está súper raro ese video, ya se los mandé en Twitter, no es un video con mucho presupuesto. Ustedes piensan que es mucho presupuesto, pero no, simplemente es una buena idea, es un concepto. Grabé en el techo de esta casa, grabé abajo de la alberca de esta casa, pegando fotos en un fondo negro. Pero, si se fijan, si ponen atención, no es como en otros videos que hay producción y hasta me maquillan y no. Ahí en ese video se ve la cara de macrada tal cual la tengo porque en estos días la he pasado mal y se nota. No estrené nada como en otros videos que, ¿saben? No, porque no era la intención. Realmente es algo que salió del corazón, es algo que, que, algo con mucho sentimiento. Que de hecho me alegra que muchos han sentido ese sentimiento, que yo sentí cuando grabé esa canción. Lo han sentido y eso es bonito, he leído sus comentarios. Mostré dónde está esa pared con todas las fotos. Abajo, literal, abajo de la alberca. En una bodega que encontramos, o sea, encontré por andar de chismoso andar caminando por toda la casa. Y todavía siguen aquí, las tenemos que quitar porque, pues obviamente, no es mi casa. Pero vean. Por ejemplo, esta foto es reciente. Si este video lo grabé hace mucho tiempo, como muchos dicen, ¿cómo le hice para viajar en el tiempo? Estas son recientes. Demasiadas fotos, demasiadas fotos. Demasiado especial. La cosa que me di cuenta que decían es que se les hacía extraño que una canción tan producida saliera tan rápido en tan pocos días. Y de verdad, ¿cuánto creen que se dura haciendo una canción? O sea, ¿acaso son músicos los que están diciendo eso? Para poder, no sé, sacar la conclusión de que se dura mucho. Porque quiero que sepan que mi equipo en ocasiones hacen cinco canciones en una sesión. O sea, en un día. No es tan lento como ustedes creen. Cuando hay inspiración, eso es rápido. Hay veces que se bloquea la mente y no sale y sí se dura más. Pero bueno, si ustedes ven que cuando uno graba una canción dura mucho en publicarla, es porque esas canciones tienen estrategia. O sea, se mandan con tiempo, ya sea a Spotify, para que la apoyen en Playlist, a otras plataformas. Esta no se mandó a nada. Y aún así las tan apreciaciones que se hacen y duran mucho en salir, es porque también a veces se hace como una estrategia, como una expectativa de sale tal día y la anuncias un mes y vas haciendo ahí como que faltan diez días, faltan nueve para que la gente se vaya preparando y eso. Esta canción no es con la intención esa. Esta canción ni siquiera avisé. Ni siquiera avisé. O sea, no dije nada. Simplemente subí, subimos la canción, subí el video y listo. Y para los que se preguntan por qué está programado para otra fecha, es porque cuando lo subimos, lo ponemos en programado y le ponemos una fecha súper random. Porque sí, normal. No le pone uno, ay, quiero que se suba a tal hora y eso, porque eso ya lo decide uno. O sea, tan fácil, lo programas para un mes o lo que sea, y cuando ya la quieres publicar, nomás modificas y le pones publicar y ya. Así de fácil. Voy a pensar si hay otra duda que pueda aclarar. Otra cosa que creo que es importante volver a recalcar es el... Muchos piensan que hice esa canción para meterle presión a Kimberly. Para que vieran a Kimberly mal y pensaran a culparla a ella y esto. Y de verdad, me parece tonto que piensen que esa canción la hice para que la culparan a ella, cuando en la canción yo mismo estoy repitiendo y repitiendo que todo lo que pasó ha sido mi error. Y lo reconozco. O sea, ¿en qué cabes a cabes? Yo mismo lo estoy cantando, estoy diciendo, es mi error, es mi error, me equivoqué, es mi error, mi error, mi error. Y yo tengo la culpa. Es todo. Ella no tiene la culpa de nada. Ella, mi respeto para esa mujer, de verdad, vale oro y se merece más de lo que le tocó. La verdad, yo sé que se merece otro tipo de hombre, pero por algo Dios nos juntó. Hay un propósito más allá de lo que ustedes creen. Sí les puedo decir es que si yo fuera malo, como todas las personas me pintan, pues no me interesara tanto, ¿saben? No estuviera pues tan rogón, la verdad. Pero tengo sentimientos a pesar de que muchos piensan que no, tengo muchos sentimientos y quiero mucho a esa mujer. Amo mucho a mi hija. Es una realidad. Amo a mi familia. Y si fallé, lo reconozco, pero es un aprendizaje y voy a mejorar mucho. Y de verdad, si Kimberly quiere o no estar conmigo en algún futuro, pues yo lo voy a respetar. Y tengo que aprender a dejarla. No piensen que voy a estar así. En estos momentos me están viendo intensos y en estos momentos piensan que es de más lo que estoy haciendo. Pues yo lo único que les puedo decir es qué es lo que he sentido y también tienen que entenderme. O sea, tienen que ponerse a mi lugar en algún momento. Yo sé que no les gusta ponerse a mi lugar, pero es algo reciente, es algo que acaba de pasar. Es algo que pues me duele. Pero obviamente conforme van pasando los días, conforme vaya pasando esto, voy a ir agarrando el rollo y voy a bajarle a mi intensidad. Es obvio. O sea, ahorita duele más porque acaba de pasar. Quiero a mi familia. ¿Qué quieren que haga? O sea, no es tan fácil como ustedes lo creen. No es la misma terminar con tu novio a terminar con tu mujer, terminar una familia, dejar a una niña de meses lejos de su papá. Es algo que duele, pero tengo que aprender también a sobrellevar ese dolor y a verle el lado positivo a las cosas porque siempre uno tiene que hacer eso y también ver la manera de seguir adelante. Va a ser difícil, pero vamos a ver cómo llevamos a cabo esto. Así que bueno, creo que ya no hay más que agregar. De verdad, muchísimas gracias a las personas que están apoyando. No he festejado las tendencias de la canción. Sé que está en muchos países, ya lo vi en Twitter y he repiteado las cosas, pero no estoy como que, ¡ay, sí! Porque, o sea, tampoco era la intención, ¿saben? La intención era el mensaje, el sentimiento. Y yo sé que ustedes siempre hacen lo mismo, siempre apoyan mi música y la llegan a tendencias y son números increíbles. Y pues gracias, familia, de verdad. Gracias, gracias por estar ahí. Antes de irme voy a mostrarles unos videítos de cuando grabé la canción de Error. Sinceramente, esos videos no se grabaron con la intención de mostrarlos porque si así fuera, no hubiera estado vestido así, tan fodongo, tan mal combinado. Pero nada, los grabó un amigo. Estábamos en el mood inspirados y pues les voy a mostrar. O sea, afortunadamente cuando grabas con el iPhone ahí marca la fecha y todo y la ubicación y todo, entonces puedo demostrar fechas y todo. De verdad que lo hago porque me molesta. No me gusta que los engañen. Me caga la gente que hace esos inventos tan tontos solo por tirar mala vibra. Pero bueno, les dejo esos videítos. Chao. Este fue todo el video. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like y suscribirse.